Capítulo dos. Señor Cucalón, yo le recuerdo, señor Martín Cucalón, le mando un saludo y un abrazo desde la defensa. Lo estamos esperando. He emitido una solicitud de información y pedido de entrevista oficial al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y quiero dejar sentado esto antes de dar esta nota. Todavía no tengo respuesta. Contratación del servicio de monitoreo de cámaras. Ahora sí, agárrense el cinturón porque vamos a volar en este informe. Se planificó y publicó en el Plan Anual de Contrataciones del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en dos mil dieciséis la adquisición de contratación del servicio de monitoreo de cámaras de seguridad para cuarteles, compañías, dependencias del benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por un monto de uno coma tres millones de dólares. Hola Martín. Dentro de la ejecución contractual se realizó un total de treinta pagos, incluyéndose la celebración de un contrato complementario por un plazo de ejecución de cincuenta y tres días por ciento dos mil dólares, determinándose que existieron incumplimientos dentro de la ejecución del contrato que no fueron reportados por el administrador del contrato. Y a continuación vamos a detallar las observaciones encontradas por, insisto, la Contraloría General del Estado. Vamos con la lámina uno. Alen, si me ayudas. Por supuesto. Presentación del personal técnico requerido dentro de la fase de calificación de la oferta difiere del personal presentado por el contratista en el pago de la primera planilla. Recordemos que esto es lo que dice el informe de la Contraloría. Dos. Número de operadores de consola por turno y supervisor por turno, de los cuales se evidencia en cada planilla del mes presentada por el contratista que la cantidad de personal también difiere a lo solicitado en el contrato, ya que presenta en todas sus planillas la cantidad de seis operadores en lugar de nueve lo solicitado y de dos supervisores en lugar de tres lo solicitado. Aquí quiero hacer un pare para explicarle a mi querido público qué quiere decir esto. Esto quiere decir que en el contrato inicial ustedes estaban pagando, porque ustedes estaban pagando, son recursos públicos, nueve operadores. Pero en realidad en el contrato se pagaba el sueldo a seis. Esto quiere decir que en lugar de tres supervisores solicitados, o sea, su plata estaba dentro de ese contrato, solamente tenían dos. ¿De dónde se fue? ¿A dónde se fue esa plata? Vamos a ver la lámina dos, por favor, con las novedades de este contrato. Bien, Allen. ¿Qué es lo que dice la Contraloría, además, en su informe? En el punto tres, que el administrador del contrato no realizó los informes mensuales sobre el avance de los trabajos para el pago del servicio. Solo se limitó a solicitar los pagos mensuales de las planillas presentadas y sus facturas cobraba tiempo interesante. ¿Así ves? Sin detallarse las condiciones operativas del servicio, debido a que se evidenció la solicitud del administrador del contrato en fechas posteriores a la del mes del servicio brindado, realizando solicitudes de notas de crédito por el pago de cámaras no operativas y sin determinarse multas de acuerdo a lo establecido en el contrato. Es decir, que estaban ya cobrando por el servicio no brindado, más o menos. Así es. Y en el número cuatro, dice la Contraloría, el informe, autorizaciones emitidas para el incremento de cámaras de monitoreo sin informe de necesidad, afectando el precio del contrato y que se celebren contratos complementarios. O sea, estamos hablando de sobreprecios. Presuntos sobreprecios. Presuntos sobreprecios. Presuntos sobreprecios. Hasta que la fiscalía diga, oye, creo que esto que comentó la defensa en ese programa me interesa. O sea, más o menos le dice, oye, te debo dar más cámaras, ¿por qué aquí me sobran un par? Exacto. No le habían pedido. Exactamente. Exactamente. Ay, pero qué buen proveedor, oye. Y qué clara que es Contraloría en este informe que ha estado escondidito, porque Martín Cucalón se ha encargado de que así sea, y de eso vamos a hablar, por supuesto, en el serial de los bomberos en la defensa. Señor Martín, lo estoy esperando. Vamos a ver qué dicen las conclusiones de este informe, de este, de este de las cámaras. Vamos a ver lo resaltado, es lo que importa. Lo pertinente, dice. No se realizó un requerimiento adecuado de la necesidad y de sus estudios completos para esta contratación. No se planificó, además, concluye Contraloría, adecuadamente la contratación del servicio y se incrementó el número de cámaras de monitoreo contratadas celebrando un contrato complementario. Además, que la coordinadora de gestión financiera, la subcoordinadora de gestión financiera, el contador general, la tesorera general y la tesorera general encargada, toda esta gente junta, adivinen, incumplieron la normativa citada en el comentario. Mira tú. Ahí lo tienes. Oye, se equivocaron todos. Ahí lo tienes. Y esto es solo el inicio, señores. Este informe de Contraloría es uno de dos que llegaron y estamos viéndolo en la manera pertinente porque hay contratos que fueron cedidos, que fueron terminados por mutuo acuerdo, hay contratos incluso que quedaron no registrados ya para que empiecen ejecución, que fueron declarados desiertos. Entonces, nosotros estamos haciendo la selección de lo que importa, la selección de dónde se fue esta plata. Entiendo, el señor Christian Peterson, quien ha estado detrás de estas denuncias específicamente, ha estado hoy en el municipio de Guayaquil, habló con el alcalde Aquiles Álvarez, porque vamos a ver qué dice el alcalde de todo esto. Ustedes también van a ver qué dicen estos informes en los días venideros, así que no se pierdan ni un solo programa de Contralanza.